ya jueves 4 de marzo del 2021 estoy aquí sobre la avenida de ermita xtapalapa hoy si salí temprano de mi domicilio a las 9 para que no me agarre el sol de 29 grados porque está del cañón estoy con dirección hacia lo que es metro constitución vengo de lo que es metro santa marta y voy sobre la avenida ermita xtapalapa exactamente a la altura del reclusorio femenil de readaptación social santa marta cabe mencionar que este centro de readaptación social se encuentra ubicado aquí sobre la avenida ermita xtapalapa ahí lo podemos ver y observar centro femenil de readaptación social está exactamente a un costado lateral de lo que es la avenida ermita xtapalapa en esta avenida cabe mencionar que es por donde va a pasar el metrobús que sale de constitución al metro santa marta ya en este año 2021 que según habían dicho que aproximadamente a mitad de año de este 2021 estaría en función este nuevo medio de transporte el trolebus elevado de acuerdo estoy aquí exactamente a las afueras del centro femenil de readaptación social me estacioné tanito porque que creen que por aquí se hace un tráfico del nabo y más ahorita con las construcciones que están haciendo del metrobús elevado y más adelante hay un semáforo que es el cruce de eje 5 y eje 6 oriente en donde se hace también un tráfico del nabo vean cómo salió ese carro gris así nomás de la nada entonces si vas a andar por la zona oriente y vas a andar por ermita xtapalapa a la altura del reclusorio de santa marta prevé tus tiempos y paciencia porque la verdad es que está del nabo el tráfico de acuerdo continuamos vamos a lo que es el sur centro de la cdmx de acuerdo esta alcaldía es xtapalapa está muy cerca del metro santa marta y metro constitución si está un poquito lejos el metro que te queda más cerca es el metro santa marta continuamos aquí en plazamar reportando también cabe mencionar que los microbuceros son unos nefastos de verdad que están cabrones ellos continuó aquí sobre ermita xtapalapa a la altura de la a la altura de la penitenciaría de santa marta vemos ahí la entrada del personal si andas por acá frente a la avenida bueno frente al reclusorio cruzando la avenida ermita xtapalapa hay baños públicos incluso hay guardarropas e incluso en la lateral del reclusorio también hay puestos que te guardan tus pertenencias y muchos puestos más para por si vienes a ver a tu interno pues puedas tomar todas esas prevenciones no hago este vídeo como labor social puesto que nadie está exento a tener una mala experiencia no entonces por ahí si algún día andas por aquí pues prevé esos tiempos metro más cercanos es el santa marta o bien en constitución sale va a salir ya más adelante lo que es el metrobús y que va a tener una parada aquí en el reclusorio de santa marta igual también hay construcciones por lo del este cable bus que está de la cdmx vemos cómo está el tráfico ahorita del nabo por las construcciones de el metrobús elevado pero si van avanzando muy rápido la verdad les felicito al gobierno de la cdmx porque todas sus obras las han avanzado de forma muy rápida entonces van muy rápido y si como dicen yo creo que a mediados de este año ya estará circulando ese medio de transporte y así ojalá y quiten a todos los microbuceros de la muerte porque la verdad es que hijos de la fregada son bien necios y la verdad yo hace como 20 y 22 años anduve de cacharpo con ellos y son una mafia que la verdad es que te avientan el micro te quieres poner al tú por tú y se estacionan dos tres y te agarran a batazos así que al tiro es ni te conviene ponerte al pedo con ellos porque si son muy agresivos y montoneros sobre todo igual que los taxistas y los montonetos la bronca es de que se ponen al pedo y ni siquiera son caballeros como para aventarse el tiro ellos solos siempre tienen que tener sus compinches o sacar sus bat o hasta las pistolas así que pónganse en el tiro vale mejor evitar violencia porque violencia llama violencia mejor ser paciente y nada de agresiones ni de violencia de acuerdo saludos suscríbete a este tu canal avenidas calles parques colonias de la cdmx tu amigo el divino entre paréntesis el sangre suicida reportando continuamos saludos y hasta la próxima